Si todo te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el día cruz y que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente. No importa tu estatus migratorio, Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela. Porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en factores de poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y te voy a dar la recomendación que siempre doy cuando me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral. Para eso yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo estable que se necesita para obtener la certificación laboral. Además, ellos, los empleadores, te van a patrocinar la certificación tal cual como lo dice la norma. La certificación laboral es la forma más rápido de llegar a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. En pantalla tienes un número telefónico para que te comuniques con UCA Legal y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Y, bueno, si quieres hacer una cita con Calo y el Otramonte, hazla a través de su página web que es tured.com. Hazla con tiempo porque en el local de tu red se está respetando todo lo necesario para evitar el contagio del COVID-19. Así que una vez que tengas la cita, si no la haces a través de la página web, también tienes la aplicación que es tu red para poder hacer la cita. Y una vez que tengas la cita, trata de ser puntual para evitar que haya más personas de las indicadas y respetar el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con nuestra aliada en Europa, Patricia Betancourt. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estás? Madrugadas para ti. Madrugadísima. Muy bien, muchas gracias. Hoy todo el programa fue con Europa y, bueno, hicimos trasnochar a Daniel y también a Patricia. Hoy se lanzó la campaña, bueno, ya es ayer para ustedes, se lanzó la campaña Together for Freedom. Y yo quiero, Patricia, que nos cuentes de qué se trata, porque creo que es una de las primeras iniciativas que se da de unión entre países que están siendo sometidos por dictaduras y están trabajando juntos para denunciarlo. Cuéntame. Sí, efectivamente, hoy hicimos el lanzamiento, finalmente, de la campaña Together for Freedom, de la que ya hemos estado hablando en el programa y que, bueno, es una alianza sin precedentes entre países que sufren de dictaduras, que sufren gobiernos autocráticos y que además están vinculadas esas dictaduras y esos gobiernos entre sí. Entonces, estuvimos en la plaza de Luxemburgo, que es frente al Parlamento Europeo, es una plaza que está ahí emblemática por eso, porque está ubicada frente al Parlamento Europeo, donde se hacen manifestaciones todo el tiempo. Y estuvimos reunidos activistas del Tíbet, de la zona de Uiguria, de Cuba, de Nicaragua, de Ucrania, todos denunciando la situación de nuestros países, pero al mismo tiempo denunciando la complicidad de esas potencias, de esos países poderosos, con poder político y geopolítico también, en esta situación, ¿no?, en las situaciones que estamos viviendo. Entonces, claro, por ejemplo, cuando hablábamos cada uno de lo que estábamos pasando, nos dábamos cuenta, por ejemplo, de las injerencias de Rusia en muchos rincones del mundo, de las injerencias de China, de la importancia de Irán para explicarse nuestros problemas. Entonces, ahí habían activistas iraníes que explicaban lo que ha sido para ellos sufrir el fundamentalismo de los ayatolás, pero para que, por ejemplo, Irán pueda llevar adelante ese gobierno autocrático y opresor fundamentalista, necesita de los recursos venezolanos. Entonces, por ejemplo, la carrera nuclear iraní tiene su fundamento y puede llevarse a cabo gracias al uranio que se saca de Venezuela. Y así hemos, por ejemplo, no lo sabíamos, pero el pueblo Igur, que es el pueblo, una minoría étnica musulmana en el norte de China, explicaba, su representante, nos explicaba que el papel que ha jugado Rusia en esa opresión y en esa campaña en contra de su etnia por parte de los chinos. Entonces, ahí es donde estamos viendo los lazos que se dan entre los tiranos y cómo construyen redes de trabajo que les permiten sacar adelante sus proyectos de opresión de la gente y de esclavitud al final. Pero además lo hacen de forma unificada, lo hacen siguiendo un manual, una directriz. Son absolutamente disciplinados con eso, al contrario de quienes luchamos por la libertad, de los activistas por la libertad, pues, que somos, nos podemos llamar todos nosotros y somos diferentes. No nos organizamos de esa manera, Patricia. Exacto, ellos tienen su objetivo claro y además son perseverantes. Saben que muchos objetivos requieren de tiempo. Ellos no son cortoplacistas. Nosotros, en cambio, sí. Tenemos muchos problemas a la hora de unirnos y, bueno, ya lo sabemos. No solamente el activismo venezolano sufre esa plaga, sino también de otros países. Porque resulta que nosotros no tenemos ese fin. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, llamamos y estamos luchando por la libertad, a veces ese fin es muy intangible, es muy intangible, no lo podemos medir, no lo podemos tocar. Ellos sí, las cosas que ellos persiguen se tocan, se las viven, saben exactamente qué es. Por ejemplo, si tú lo que estás es luchando por tener el uranio, el petróleo de Venezuela, ese objetivo tuyo es muy claro y sabes cómo lo vas a obtener cuando lo obtengas, para qué te va a servir. Para qué es, claro. En cambio, nosotros no. Por eso es tan complicado a veces trabajar juntos, ¿no? Porque yo pienso que son metas un poco intangibles. Habría que buscarles un poco más lo concreto e imaginar, visualizar lo que es esa libertad. A veces suena como una utopía. Sí, algo en serio. Que no es posible. Sí. Y bueno, pero yo creo que de alguna manera esto, Patricia, está llenando de ilusión, no solamente a los venezolanos, sino también está llenando de ilusión a esos otros pueblos que como nosotros y durante más tiempo han sufrido estar oprimidos, estar esclavizados y que llevan mucho más tiempo luchando que nosotros. ¿Cuál es el objetivo real de la campaña? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué se busca? ¿Que se unan las personas? ¿Que haya integración? Mira, lo primordial es ampliar el horizonte político de nuestras denuncias. Ampliar el campo de comunicación, el campo de transmisión de ese mensaje. Porque si te das cuenta, ahora cuando nos estamos uniendo a gente de otros países, eso también nos obliga a tocar otras instancias y llevar nuestro mensaje y llevar nuestras denuncias y llevar nuestras exigencias y peticiones a la comunidad internacional a ámbitos donde si solamente estamos trabajando con venezolanos no lo haríamos. Yo pongo un ejemplo muy claro. Claro, el día de hoy hicimos una manifestación. Yo he hecho, no sé ni cuántas, ya perdí la cuenta, manifestaciones organizadas por mí y por Veneuropa aquí en Bruselas. Pero el día de hoy pasó una cosa que realmente siempre habíamos esperado y es que nuestro mensaje llegara a gente que no fuera venezolana. Claro. Entonces los que estábamos ahí al frente, éramos gente que nunca habitualmente no asistimos a las manifestaciones de otros países. Lo mismo pasa con los políticos y con las instancias que tenemos que tocar, con fundaciones, con ONG, a las que tenemos que tocar. ¿Por qué? Porque el tema se amplía y entonces llega, en el caso, por ejemplo, del Parlamento Europeo, nosotros ahora no tenemos que hablar únicamente con los miembros de la Asamblea Eurolatinoamericana o con los miembros de Mercosur, de la Comisión de Mercosur, no, ahora hablamos con la delegación de Rusia, con la delegación de China, con la delegación de Irán, con la delegación de Ucrania, con la de Montenegro. Se amplía ese horizonte y eso por una parte y por otra parte le da más fuerza a nuestras denuncias, sobre todo en el momento en el que encontramos las similitudes. Porque aquí lo que pasa es que tenemos que hablar de la verdad, de la realidad, de lo que hay realmente detrás de lo que pasa en Venezuela. Porque detrás de lo que pasa en Venezuela, aunque nosotros creamos y aunque intentemos simplificarlo como un problema local, sabemos que no es así. Sabemos que no es un problema local. Las acciones locales y eso tienen que ver en que aquello permanezca, se mantenga y se haya instalado en nuestro país. Pero no son las verdaderas razones por las que nosotros estamos en donde estamos. Esas razones, tanto para nosotros como para los Uyghur, como para los ucranianos, están en esas potencias que son como un pulpo que tienen sus manos metidas en nuestros países por razones concretas. Y entonces descubrir similitudes como, por ejemplo, el exilio. Hay 20 millones de Uyghur que han salido exiliados. Nosotros decimos 7 millones de venezolanos, pero hay 40 millones de iraníes que están exiliados. O sea, el exilio es una característica común. Los enemigos también son comunes. Son lo mismo, claro. Por ejemplo, Borrell. Borrell es un personaje que está en la boca nuestra, está en la boca de ellos de la misma manera. O sea, alguien que no ha hecho nada o que ha trabajado para que la situación se mantenga y darle oxígeno a estos dictadores y a estos regímenes autócratas y criminales, finalmente. Si alguien quiere comunicarse con ustedes, con la directriz de la campaña, ¿qué hay que hacer, Patricia? Bueno, esta Together for Freedom yo la llamo nuestra porque es de todos. Es una campaña de todos. Y estamos, bueno, tenemos un email al que pueden ya comunicarse. Resulta también un poco difícil porque es una campaña, no es una federación. No es una organización, exacto. No, es una campaña donde salimos y hacemos cosas puntualmente juntos. Pero tienen, ¿de qué forma lo anuncian? ¿Tienen en redes sociales? Sí, tenemos un canal de YouTube, tenemos un Twitter, tenemos un email que también, si quieres, lo ponemos después ahí abajo. Ok. Info.togetherforfreedom.gmail.com Info.togetherforfreedom.gmail.com Togetherfor, con la palabra, no con el cuatro. No con el cuatro, con la palabra, ok. Togetherforfreedom.gmail.com Y bueno, hoy el acto fue muy bonito porque fuimos pasando uno a uno. Hoy es una fecha importante para Cuba. Quisimos hacerlo con Cuba porque después de China, Cuba es de las dictaduras que llevan más tiempo en el mundo. Seis décadas, más de seis décadas. Y el 20 de mayo es su día de la independencia, el 5 de julio nuestro. Bueno, ahí estamos viendo a los tibetanos. Me encantaron. Y antes de subir cada uno al podio, tocaron el himno de cada país. Escuchamos el himno de cada país. Nosotros escogimos la versión de nuestro himno cantada por Ilan Chester. Porque nos parecía importante que se entendiera la letra. Nuestro himno tiene una letra que pega mucho. Podría bien ser el himno de Together for Freedom. Por aquello de Abajo Cadena. Por aquello de Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó. Y bueno, esa fue la versión que pusimos. Pero escuchamos y fue muy emocionante, Patricia, porque cada uno fue subiendo, cada uno fue hablando, explicando su situación. Y quienes estuvimos allí, que fuimos unas 150 personas, porque ya se pudo aumentar el número cuando pedimos el permiso para hacerla. Solamente podíamos estar 50, pero en el camino se abría un poco la mano. Y entonces aprendimos mucho, aprendimos mucho de los otros. Aprendimos de su sufrimiento y de sus luchas. Y eso también nos hace no sentirnos aislados. Yo digo siempre que eso es como cuando una persona... Yo tenía un amigo que él era homosexual. Y él me contaba que la primera vez que fue a un bar de homosexuales, él sintió algo así como que, ah, no estoy solo aquí. Yo decía, y yo me estoy sintiendo como él. Porque es como que tú ves a otra gente, curiosamente, ¿no? Pero que está sufriendo y que está luchando como tú. Compartiendo la misma situación, sí. Y nos convertimos como en una familia, ¿no? Una familia de víctimas. Y de luchadores también. Y de luchadores, exactamente. Porque quedarse nada más en el papel de víctima no nos funciona. Hay que hacer cosas como la que tú estás haciendo. Esas son iniciativas ciudadanas importantes, sobre todo si son en el exterior. Para nada. Y también yo digo que las utopías hay que sistematizarlas, hay que escribirlas. Y las utopías se convierten en realidad. La prueba es la propia Unión Europea. La propia Unión Europea fue un sueño que parecía imposible. Cuando los padres de esto la pensaron, la imaginaron, no tenía ninguna posibilidad y lo consiguieron. Yo pienso que nosotros todavía tenemos la esperanza y siempre vamos a tenerla. Porque aunque dejemos de existir, la vida sigue, el mundo sigue y las cosas cambian. Entonces construir, imaginar, soñar, trabajar para hacer realidad esos sueños y juntarse con gente que sueña la misma cosa que uno es importante. Además hay una cosa también cierta, Patricia, le da sentido a la vida de la gente. Claro, le da sentido a la necesidad que tuviste de salir de tu país. Porque es que no saliste a vacacionar, no saliste a aprender otro idioma, saliste por una persecución política. Entonces dale sentido a eso. Allí estuvieron venezolanos, la bandera venezolana hundió entre las otras banderas y eso también fue gratificante. Porque significa que hay gente que entiende lo que esto es, la dimensión de esto que están haciendo ahora y que todavía falta, todavía falta. Esta es la primera acción, es el lanzamiento. Ayer tuvimos la, bueno antes de ayer ya para mí, pero digamos que el miércoles tuvimos la rueda de prensa. Y están haciendo apenas. Vamos a darle, a desearle larga vida a esta campaña y que consigamos grandes cosas. Claro que sí. Gracias Patricia y gracias por esperarnos y trasnocharte por nosotros para darnos toda la información. Ya quedé despierta otra vez. Siempre estás despierta, aunque estés dormida. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.